Hola a todo el mundo Hola Vuelvo a saludar Bueno, pues Vamos a hacer una movida Vamos a hacer un challenge Raro de estos Con los caramelos que deben picar su puta madre Es que huele a leguas Uff, que especie loco Como huele a esto Vamos a abrir Y dicen, nos hará las preguntas Que está por allí tumbado en la cama ¿Esto qué es? No son chicles No son chicles, eh Son caramelos Pues igual te peino antes de ducharlo Yo me voy a bajar en breves Ya, es que es lo que me da miedo Entonces prefiero que te prepares tú Prepárate tú No, no tardo nada Este vídeo habrá que recortar No, da igual Vale, pues peiname Peiname Tú mira la cámara, empieza Hay cinco categorías Venga, pues dime una y elegimos Así, literatura Cine, geografía Historia o ciencia Historia Ciencias Ciencias Pero quién empieza Ciencias Chanea Quién empieza Quién tú digas Tres, dos, uno ¿Cuál fue el nombre del primer satélite lanzado en espacios? Explore, bayonet, bacon o sputnik Bacon Sputnik Correcto María ¿Cuántas patas tiene una araña? Cuatro, seis, doce o ocho Seis Para adentro, que tiene ocho Tome ahí Pica 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 mucho Bueno, de momento no pica Es como una puta licipaina Es como una licipaina no pica Venga, Vicen, sigue Me hablas que es la lengua Y aunque tengas una boca y fallas Vas a tener que seguir metiendo Claro, sigue Venga, Vicen, sigue Eh, bueno, elegir otra, ¿no? Historia, ciencia Yo sigo diciendo ciencia Ciencia, ven A ver ¿A qué grupo animal pertenecen los pingüinos? Aves, mamíferos, moruscos o fibios Mamíferos Aves Comiendo Hay que morder Es imposible morder, tío Quita mi móvil, tío Ah, si estás quejado Quítalo Quítalo, quítalo Pica Eh, pica Pero ¿por qué has arroscado la lengua? Te lo he dicho Pica raro, tío ¿Por qué has arroscado la lengua? Es que estás fácil de marir Venga, elegir pregunta ¿Son tus pies o son los míos? Pueden ser los míos perfectamente, ¿eh? No, no, yo creo que son los míos Joder Bueno, ¿qué es chico? Claro Sí, ¿qué es chico? Tiene que ser seguido esto ¿De qué? ¿De ciencia o de qué? De ciencias Pero es lo único que se nos da bien ¿Dónde he puesto yo? A ver Hostia ¿A qué grupo animal pertenece la serpiente? ¿Serpientes? ¿Aspibios, reptiles, moruscos o mamíferos? Yo creo que mamíferos ¿Qué nombre, qué no? Eh, reptiles Voy ¿Cuál fue el nombre del primer satélite externoval? Otra vez ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? Húmero, fémur, radio o tío? El fémur María ¿Quién escribió el origen de las especies? Albert Einstein Me lo sé Me lo sé Darwin 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 ¿Quién llevó a cabo una investigación pionera sobre la radioactividad? Nicolás Tesla Arquímedes Marie Curie ¿Cuál es el símbolo del flúor en la tabla periódica? F-U, F, F-R o F-R La primera ¿Cuál era? La F ¡Come! 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 F-F es mucho, eh ¡Esto no lo voy a pasar todo! Venga Madre mía Ciencia ¿Qué dice? Yo ya no como más Hombre, le comerás que falles, no te jode No ¿Cuál es el mamí pero más grande en la Tierra? Ballena azul, morsa, polca o elefante La ballena azul, la ballena azul ¿Cuál es el año? ¿Qué es un año luz? Medida de distancia, medida de velocidad No, 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 no Corta, 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 corta Venga, a ver si no me da como yo No Tienes que responder, venga Y a distancia Fue tonta Hoy es la llamada la fobia de las arañas Agorofobia, arasmofobia Arasmofobia Yo no puedo con esto ¿Qué carga eléctrica elemental tiene un neutro? Agotrabas Te toca a ti, no, no, no vale Positiva Y negativa Venga, no Carga positiva Agotrabas Agotrabas Venga, anda, juego de contraria Agotrabas Agotrabas Gracias.